A veces quisiera ser otro y no tener la culpa de que la vida huya. No deberle gestos a la gente, no estar pendiente de tus palabras. A veces quisiera estar en otro lado, tener otros motivos, otros días. Ser dueño de otro tiempo, a veces quisiera ser otro. A veces quisiera ser otro y no tener la culpa de que la vida huya. No deberle gestos a la gente, no estar pendiente de tus palabras. A veces quisiera estar en otro lado, tener otros motivos, otros días. Ser dueño de otro tiempo, a veces quisiera ser otro. No deberle gestos a la gente, no estar pendiente de tus palabras. No deberle gestos a la gente, no estar pendiente de tus palabras. No deberle gestos a la gente, no estar pendiente de tus palabras. No deberle gestos a la gente, no estar pendiente de tus palabras.